Para hoy en Telediario, memoria, verdad y justicia. La justicia condenó a Videla y a otros represores de la dictadura y confirmó el plan sistemático de robo y apropiación de bebés desde 1976 a 1983. Y además en materia deportiva, los MM Luis Medero y Claudio Marini serán presentados este mediodía como los nuevos entrenadores de patronato para la próxima temporada de la B Nacional. Telediario tendrá un móvil en vivo desde el Grela. Todos estos temas ampliados a partir de la presente edición de Telediario desde las 12.30.